¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a ver otro vídeo de bonsai de terraza y este vídeo realmente trata sobre pues qué especie de árbol cojo para empezar, ¿vale? o es cojo para empezar Bien, pues esto no es una ciencia cierta, obviamente porque depende mucho del clima depende mucho, pues también de los cuidados que requiera cada planta, ¿no? Si es verdad que, por ejemplo, en mi caso y voy a hablar siempre de en mi caso la primera especie de bonsai que tuve fue un ficus un ficus retusa los ficus tienen las características de que son especies bastante duras son especies de rápido crecimiento lo que vamos a ver, pues, son resultados a muy corto plazo es decir, todo lo que le hagamos a la planta pues lo va a agradecer y encima, pues, vamos a tener resultados en poco tiempo este especie de ficus, por ejemplo es un ficus que que empezó empezó siendo así ¿vale? siendo un poco siendo, pues, eso de plantones del ficus grande y que la verdad que en unos cinco años probablemente seis, cinco años está, pues tal como está es un árbol pues que no está formado del todo pero sí es verdad pues que ha engordado mucho ha crecido bastante ¿no? otra de las especies bonitas para bonitas y fáciles de cultivar por ejemplo en España es se trata de un olivo es un una volea europea y se da muy bien en los climas obviamente en los climas mediterráneos este olivo pues nació de como lo he explicado lo expliqué en su en su presentación nació de un de un mamón un esqueje de otro de otro olivo y pues en ocho años está tal como está tiene un tronco ya un poquito establecido tiene más o menos la anchura de mi dedo y lo único que le pasa a este olivo es que no tiene ápice entonces el ápice pues se está formando con esta rama de aquí y se va a formar pues una copa tal que así es otra de las especies bonitas y buenas para empezar y que que se dan muy bien se dan muy bien en nuestro en nuestro clima otra de las especies chulas que tenemos va a ser esta trata de un sonare es un es un junípero es un tipo de junípero vale que da muy 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 buenos resultados este junípero como sabéis es uno de los mayores ejemplares de mi colección de los más bonitos que tengo y nació pues de bueno nació lo hice a partir de una planta una planta de vivero un plantón la evolución en un lo podéis ver en el instagram esta esta la la evolución de este árbol y pues es un árbol bastante bastante apreciado y bastante no me sale la palabra agradecido ¿no? es un árbol que hagas lo que le hagas siempre va siempre va a salir bien y bueno básicamente este es el vídeo que quería que quería traeros hoy es un vídeo cortito es un vídeo que ¿por qué empezar? ¿no? por unas especies u otras y básicamente la 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 razón principal es que son especies que aguantan mucho que aguantan mucho nuestro clima aquí de España ¿vale? por ejemplo si para mis seguidores de Sudamérica que hay seguidores de Sudamérica una especie allí buena para empezar son los ficus se van a dar muy bien van a crecer muy rápido y van a tener un clima perfecto para ellos son árboles autóctonos de allí aquí pues el árbol que tenemos mediterráneo pues ves bien el olivo bien la encina bien el alcornoque que también son otras especies que si es verdad que pueden que pueden crecer bastante bien en nuestro medio ¿no? otra especie también buena para crecer en nuestro medio serían los granados serían las higueras serían por ejemplo pues los frutales son árboles realmente autóctonos que sobreviven a nuestro clima ¿no? otras especies como por ejemplo aquí en el sur de España se pueden dar mal por las épocas de calor son los arces a mí particularmente no se me dan tan bien tengo uno pero está un poquito está un poquito malillo pero si es verdad es verdad que sobreviven pero con con la quemadura de las hojas con con un poquito de debilitamiento del árbol las azaleas se dan también muy bien pero por ejemplo uno de los pinos que se dan mal es el pino blanco el pino blanco japonés se da bastante mal se da bastante mal yo en mi caso no lo quiero probar pero si es verdad que no soporta tanto las altas temperaturas como tenemos los 40 grados aquí en en verano así que eso es todo os dejo con con este vídeo espero que les haya gustado espero que os haya sido de 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 ayuda que os haya servido para aclararos algunas dudas sobre qué árbol puedo comprarme en un principio y nada les espero en otro vídeo de bonsai de terraza chau